Sorpresa e inquietud esta mañana en el barrio UPCN, en la esquina de Piedra Buena y Falcón, se produjo una explosión en un transformador y el barrio quedó a oscuras. La causa, una gaviota que quedó electrocutada por el fuerte shock, producto de haber ingresado a este lugar, el transformador de la compañía eléctrica, que envió rápidamente cuadrillas para procurar reponer el servicio eléctrico en el sector. En un primer momento, los vecinos temieron que hubiera sido otra de las circunstancias que provocó la explosión y posterior apagón. Había sido simplemente una gaviota.